Hola a todos, continuamos entonces con el contenido del capítulo de vectores, en específico con el concepto de proyecciones y proyecciones en subespacios. El concepto de proyección es fundamental a la hora de los procesos de optimización. Una proyección se define como el problema de encontrar en un conjunto dado un punto que sea lo más cercano posible en términos de normas a ese punto en específico. Dado un vector x en un espacio vectorial con producto interno, digamos x itálico igual a los reales en n, y un conjunto cerrado, ese itálico contenido en este x, la proyección del elemento x sobre ese itálico denotado con el símbolo productoria está definida como el punto en el conjunto s itálico a la mínima distancia del vector x. Matemáticamente, esto significa que la proyección está definida como los argumentos que minimizan la norma de la diferencia entre y y x. La norma a la que se hace referencia en esta definición es la norma básica inducida por el producto interno. Es decir, la norma en este caso sería la raíz cuadrada del producto interno y menos x consigo mismo. Ahora, para el caso unidimensional, asumamos nuevamente que tenemos un punto x, un vector, que pertenece al conjunto x itálico, y un vector no nulo que también pertenece al mismo conjunto, en este caso el vector b. x es lógicamente un subespacio dotado con producto interno, la proyección sobre el espacio generado por el vector b, es decir, el conjunto definido como lambda por b, donde lambda pertenece a los reales, es el vector perteneciente a S sub b, a la mínima distancia en el sentido de la norma inducida por el producto interno. Una característica muy importante de las proyecciones es el hecho de que el vector diferencia x menos la proyección es ortogonal al vector sobre el cual se extiende la proyección. Por ejemplo, si miramos la figura, tenemos el vector b en la parte inferior y tenemos el vector x. Queremos conocer la proyección de este vector x sobre el vector b. Para eso, asumamos que tenemos el triángulo rectángulo conformado por los vectores x, xb y y. Si utilizamos el teorema de Pitágoras, lo que tenemos es que la distancia de y menos x al cuadrado, es decir, esta que está aquí, no es más que el cuadrado de esta distancia, más el cuadrado de esta distancia. En términos de y menos xb, es decir, este pedazo aquí, su normal cuadrado, más la distancia que hay desde el vector x hasta el punto xb en su normal cuadrado. Ya del esquema puede obtenerse que la proyección va a estar definida acercando cada vez más este y al punto xb. La primera cantidad en esta expresión, lógicamente, es definida positiva. Ahora, para minimizar esta cantidad, lo que tenemos es que hacer y igual a xb, como se había visto en la figura anterior. Es decir, este término se haría cero, y lo que tenemos es que esta norma es igual a esto. Lo que produce la proyección que estábamos buscando. Se deja como ejercicio encontrar la fórmula para el cálculo de xb. Habiendo ya definido el concepto de proyección, podemos plantear un resultado fundamental en la teoría de vectores, que es el teorema de proyección sobre subespacios. Asumamos que se cuenta con un subespacio vectorial dotado de producto interno x itálica y asumamos adicionalmente que tenemos un punto, un vector x, dentro de ese conjunto. Por otro lado, asumamos que tenemos un subespacio de x, ese itálico. Entonces, decimos que existe un único vector, x asterisco, que pertenece a ese itálico, el cual es la solución a este problema. Es decir, un vector que minimiza la distancia y menos x. Más aún, una condición necesaria y suficiente para que x asterisco efectivamente sea solución a este problema, es que, siendo x asterisco un miembro de s, la diferencia de x menos asterisco es ortogonal al conjunto. Si observamos la figura a la izquierda, tenemos el subespacio s que corresponde al plano inferior. Tenemos el vector x y tenemos al vector x asterisco, que como puede apreciarse, pertenece a todo el plano inferior. Lógicamente, la distancia menor entre estos vectores es ortogonal a este plano. Para demostrarlo, partamos del hecho de que contamos con el complemento ortogonal del conjunto s, es decir, este término que está aquí. Entonces, si recordamos el teorema 2.8 que establecía la descomposición ortogonal de un vector, tenemos que cualquier punto x en ese conjunto s itálico puede ser escrito como la suma de dos elementos, en este caso el vector u y el vector z, de los cuales u pertenece al conjunto s itálico y z pertenece a su complemento ortogonal. Entonces, para cualquier vector y a lo largo del vector u, podemos establecer la distancia hasta x a través de la norma de sus diferencias, es decir, la norma al cuadrado de y menos x, la cual por las propiedades de las normas ya sabemos que va a ser la norma al cuadrado de y menos u más la norma al cuadrado de z menos dos veces el producto interno de y menos u y z. Claramente, el último término de esta igualdad es nulo debido a la condición de ortogonalidad de z, con lo que tenemos los términos restantes. Es decir, la norma al cuadrado de y menos x es la norma al cuadrado de y menos u más z. Con este resultado, podemos concluir que la única manera de minimizar y menos x es haciendo la selección x asterisco igual a y igual a u. Así, la distancia y menos x va a ser igual a z, que pertenece al complemento ortogonal de ese itálico. Finalizamos esta sección de proyecciones con la definición de lo que se conoce como el algoritmo o el procedimiento Gram-Schmidt. La idea detrás del procedimiento de Gram-Schmidt es realizar la ortogonalización de un conjunto de vectores linealmente independientes que adicionalmente tendrán norma unitaria. Para ello, asumamos que se cuenta con un conjunto de vectores S conformado por vectores x1 hasta xd. Esos vectores serán linealmente independientes. Se desea, entonces, aplicar el procedimiento de Gram-Schmidt para generar de manera recursiva una base ortonormal con ellos. El procedimiento de Gram-Schmidt se implementa a través de un conjunto de pasos elementales. El primer paso en el algoritmo de Gram-Schmidt consiste en tomar uno de los vectores, digamos x1, y asignarlo a cita 1. Como estamos construyendo una base ortonormal, se toma el vector cita 1 y se divide entre su norma. De esa manera tendremos un vector normalizado con norma igual a 1. Así tenemos el primer vector. El segundo paso es tomar otro vector del conjunto S, digamos x2, y hacer una proyección de este sobre el span de z a última. De esa manera obtendríamos el término x2t. Para realizar esta proyección, utilizamos la fórmula para calcular el xb obtenida en el ejercicio 3.1 previamente. Entonces, por la definición de proyección, el residuo del vector x2 y la proyección sobre el span de z a 1 es ortogonal como buscamos. Este residuo lo asignamos al vector cita 2. Nuevamente, hacemos la normalización de cita 2 consigo mismo y la asignamos al vector z a 2. Gráficamente, los pasos que hemos ejecutado se pueden observar en la parte baja, donde se obtiene el paso 1 simplemente haciendo la asignación a cita y la posterior normalización del vector. En el paso 2, en donde se lleva a cabo primero la proyección del vector y luego se hace la normalización del vector. El procedimiento se repite hasta completar el número de vectores con que se esté trabajando, el número de vectores de la base. En forma compacta, el procedimiento de Gramsci-Schmidt se presenta con esas dos relaciones. La primera relaciona las proyecciones y sus residuos. La segunda está relacionada con la normalización de cada uno de los vectores. Vectores resultantes del conjunto zeta, por construcción, constituyen una base ortonormal como se estaba buscando. El procedimiento de Gramsci-Schmidt está estrictamente relacionado con la conocida factorización QR, la cual produce dos matrices con propiedades especiales y es clave para otros algoritmos en optimización. Dejamos como ejercicio la construcción de una función en MATLAB que implemente el algoritmo de Gramsci-Schmidt. Dejamos como ejercicio la construcción de Gramsci-Schmidt.